El proyecto de datos magnéticos tiene sus inicios dentro de la Comisión de Discapacidad de la Secretaría de Bienestar, luego lo absorbe la Facultad de Ingeniería en conjunto con el INTI, las capacitaciones surgieron desde esa instancia el año pasado, en diciembre, y luego este año conseguimos el financiamiento, también coordinado desde la Secretaría de Planeamiento, y empezamos avanzando, yo creo que desde mayo, con todo lo que tenga que ver con la planificación, compra y construcción de estos dispositivos aeros magnéticos. Hay dos becarios de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Telecomunicaciones abocados a fin del proyecto. Hoy en día ya estamos en la etapa de instalación, se han construido varios aeros magnéticos para empezar a instalarlos en las diferentes dependencias. Lo que estamos organizando esta semana es la primer prueba de los aeros ya instalados o pre-instalados en una de las dependencias. Estamos coordinando con BDELIA, trabajando en conjunto con ellos por toda la cuestión que tiene que ver con la conexión hacia las potencias de emisión de sonido de cada uno de los aeros. ¿La instalación en esas dependencias son puntualmente en aulas? Sí, son las aulas, se han monitoreado desde la Secretaría de Planeamiento cuáles son las aulas de mayor concurrencia. Así que, por supuesto, el aula mayor, el aula magna, la sala para aeropintos y todos los anfiteatros. Ya con la instalación en estos lugares, ¿finalizaría el proyecto? ¿Cómo continúa? ¿Cuál es el objetivo final? Concluimos, en cierta medida, en una primera etapa. Una primera etapa que es la etapa del dispositivo, la etapa tecnológica. Luego sigue una etapa de concientización de la población de la universidad en el uso de estos dispositivos cuando hay personas en situación de discapacidad que se usen como corresponden y estemos atentos a los docentes si hay necesidad de usarlo, coordinados, por supuesto, con los no docentes en cada una de las secretarías de las facultades para, bueno, informarnos si hay personas en situación de discapacidad, cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que hacer, que la población esté en conocimiento de que hay aeros magnéticos instalados para personas hipoacústicas. Toda esa etapa es una etapa bastante amplia a cubrir, que sería en una segunda etapa del proyecto, valga la redundancia.